¿Qué es la esperanza? De otras sociedades que lo han aprendido y lo han aprendido muy bien. Entonces el punto está acá. Es lo que vos dijiste. ¿Por qué? Si hay esperanza. Porque el desafío es muy complejo. Es un desafío y es una oportunidad. Y como el desafío es complejo, la solución también lo es. Entonces buscar una solución compleja implica que tenemos que sumar esfuerzos entre todos. Tienen que sumar esfuerzos los políticos, tienen que sumar esfuerzos los científicos, tienen que sumar esfuerzos... El sector privado, las personas mayores. En todo trabajo comunitario con personas mayores debemos escucharlos. Debemos preguntarles. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus oportunidades? ¿Cuáles son sus ganas? ¿Qué beneficios ven? ¿Qué contras ven? Si nosotros no hablamos con ellos, vamos a ser meros espectadores. Entonces en la mesa de diálogo, en la mesa de la toma de decisión, tenemos que sentar a todos los actores, a todos los protagonistas. Y esa va a ser la forma de encontrar una solución muy trabajada, muy compleja, pero al mismo tiempo integral, a un desafío que hoy no es un desafío de México, ni es un desafío de Argentina, ni un desafío de Estados Unidos. Es un desafío global. Es un desafío del mundo. Es un desafío del mundo. Decías tú que hay una estadística que antes se creía que el 70% de nuestra genética determinaba lo que iba a ser nuestra salud futura. Entonces, hoy la evidencia científica, los papers, académicos, la investigación que hay, dio vuelta totalmente ese dato. Hoy se calcula que aproximadamente el 70% de lo que va a ser nuestro desempeño en salud a lo largo del curso de vida, tiene que ver con nuestras propias conductas. Nuestros estilos de vida. Dieta saludable, bajo consumo de alcohol, no tabaco y actividad física. Esos tres fundamentales. Que no es casualidad que, por ejemplo, en el caso de México, haya establecido una política pública a nivel nacional, como es la Estrategia Nacional de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, que hace hincapié en estas cuatro variables que mencioné. Después hay un 15%, según la estadística y según la investigación científica, que tiene que ver con esto, con la carga genética. O sea, no solo lo que recibimos de nuestros padres, sino que lo que recibimos a través de nuestros padres de las generaciones que nos antecedieron. Porque los estilos de vida, la carga genética y todo eso se va transmitiendo de generación en generación. Y el otro factor tiene que ver con un 15, un 20%, que es el acceso a un sistema sanitario que nos permita a nosotros, digamos, tener cierta cobertura básica. Acá en México, y en gran parte del mundo, pero acá en México, hay algo muy interesante que se llama, criticable o no, pero que está y que tiene que ser señalado y fortalecido, que es la cobertura universal de salud. El Seguro Popular. El Seguro Popular, por ejemplo. Fue un esfuerzo que comenzó en la administración de Julio Frenk hace más de 10 años, que terminó con el secretario Córdoba y con el secretario Charkovsky. Pero eso de alguna manera, y por qué lo señalo, es porque mostró un compromiso político, que muchas veces no ocurre. Entonces, cuando hay un compromiso político, las cosas salen. Solo el 15% lo determina nuestro ADN. Aproximadamente. Si en México tenemos ya un Seguro Popular y el otro 70% lo determina nuestros hábitos, la pelota está en nuestra cancha. Por supuesto. Por eso, por eso... Esa es la buena noticia que no nos dice en el archivo. Claro. Por eso le hincapié que hoy hay en México, por ejemplo, con una medida de política pública que es fundamental y que es una lección que hoy el mundo, de alguna manera, está levantando en la prensa y en los medios, que es el impuesto a las bebidas cola. Si uno aumenta el precio, baja el consumo. Esto es algo que se comprobó ya con el tabaco. Entonces, bueno, eso muestra compromiso político. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, tenemos que entender esto. La salud, de alguna manera, es un capital con el que todos nacemos. El tema es cómo lo gestionamos. Nadie está exento que tengamos una situación y de repente, bueno, la situación cambie. Pero cuando hoy los médicos preguntamos o nos preguntamos de qué se enferma, sufren y mueren nuestros pacientes, hoy la gente en países como México o como América Latina, aproximadamente 8 de cada 10 personas están falleciendo de lo que se llama las enfermedades no transmisibles, que son enfermedades relacionadas a estilos de vida, enfermedad cardiovascular, diabetes y sobrepeso, determinados tipos de cáncer. Entonces, eso hoy se sabe que se puede prevenir con conductas saludables. Y son estas tres. Una dieta balanceada, actividad física, no tabaco y alcohol prudente. Y no hay más ciencia que eso. Pero al mismo tiempo, hay que pensar que, por ejemplo, si sabemos que sufrimos, enfermamos y morimos de esto, sabemos que la mayor parte de los habitantes de países como los nuestros van a vivir en ciudades, tenemos que ver entonces, como decisores políticos, aquellos que tienen decisión política, de decir, bueno, a ver, creamos más bicicentas, creemos una pista de salud ahí, creemos un monitor, pongamos todos para que la gente pueda hacer actividad física días de sol y no se deshidrate y tenga peligro de golpe de calor. O sea, medidas que, como dijimos antes, pueden ser, digamos, tienen que ser favorecedoras, estimuladoras de conductas saludables. Entonces, si nosotros encontramos que ahí en esa plaza de enfrente no hay un bebedero acorde que nos dé agua, que nos dé calor, vamos a ir a tomar bebidas refrescantes, colas, que yo no digo que no se tomen, pero todo es un tema de dosis. Sí, es que tienes razón, o sea, eso es simple. Claro, no hay bebederos. Es muy simple. Pero hay tiendas alrededor donde pueden comprar tu negocio. Es academia y sentido común, es tener un toco de las dos que no se entiende. La gente te pregunta, oye, ¿cómo lo puedo hacer? Dame la receta de la cocina, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa receta para que la gente llegue a vivir muchos años y bien? Yo creo que el tema pasa por varias situaciones. La primera es personal. Uno debe querer hacer eso. Pongan atención. ¿A qué vamos? La persona que ha sido pesimista toda la vida lo va a seguir siendo. Hasta que tenga 90 años y llega a los 90 años. Y digo, si llega porque se sabe que las personas pesimistas habitualmente se mueren antes. O sea, el optimista habitualmente, el que ve la media copa llena, suele vivir más. Y eso es muy interesante, porque no solo ve la copa más llena, sino que a la otra media copa vacía se la puede volver a llenar. Entonces tiene una copa llena en su totalidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, a mí cuando a veces me preguntan, creo que el tema está en el proyecto que uno quiera tener, el proyecto de vida. Bueno, si estamos hablando de la vejez, de los años de persona mayor, tenemos que entender primero que los 60 años o 70 años son un tipo de vejez y probablemente los 80 sean otros. Con otras posibilidades, con otras capacidades y otros recursos. Pero también tenemos que entender que es un momento de oportunidad, porque ahí el tiempo lo gestionamos nosotros. Yo he tenido pacientes que me han dicho, ¿sabe qué bueno, doctor, esto? Hoy ya me encuentro con mis hijos crecidos fuera de mi casa y tengo el tiempo para mí. Porque los hijos demandan mucha atención. Y los que tenemos hijos sabemos de qué se trata. Entonces, ahora que soy mayor, puedo hacer cosas que fui postergando durante mi vida. Entonces, yo creo que si cada uno de nosotros pensamos en el proyecto, en qué hacer, lo vamos a encontrar. El tema es decidirlo. Y después, bueno, pues claro, tiene que haber situaciones que nos acompañen. Tiene que haber una buena salud y para eso nada mejor que tener un médico de la becera. Entonces, yo creo que el secreto pasa por ahí. El secreto pasa por determinadas conductas, por determinada predisposición y por un entorno que nos acompañe. ¿Dónde puede estar el médico? ¿Dónde puede estar la familia? ¿Dónde tiene que estar el Estado? O sea, el Estado tiene que estar de alguna manera también acompañando a esas personas mayores. Yo, cuando hablo del retiro, cuando hablo de que la gente debe tener un proyecto, en eso coincido, contigo. De hecho, coincido en todo. Lo que a mí me acaba de caer el 20 es que yo regularmente siempre digo, dejo al gobierno de lado. Porque digo, bueno, el gobierno podrá o no tomar, pero nosotros tenemos la mayor responsabilidad. Pero sí es importante que el gobierno, como lo digas, que el gobierno acompañe. El gobierno tiene que estar. El gobierno es una institución, es una institución a la cual todos nos aportamos. Es un jugador importante. Es un jugador importante. Es quien hace rectoría en política pública. Si nosotros no nos involucramos, después no nos quejemos. Pero la presencia del Estado tiene que estar. Porque además, es de alguna manera quien más recursos tiene. Es la persona que puede, de alguna manera, crear rectoría a través de leyes parlamentarias. Es la persona que tiene, de alguna manera, mayor capacidad de responder frente a determinadas circunstancias. Y de alguna manera, de forma directa o indirecta, el Estado somos todos.